Nuevo varapalo judicial para Rodolfo Sancho y su hijo Daniel durante la festividad del Songkram en Tailandia. Los tailandeses celebran en familia la mayor festividad del año, mientras Daniel Sancho y su padre se enfrentan a un nuevo obstáculo en sus intereses. Son días de fiesta en Tailandia, con la llegada del Año Nuevo en la cultura budista, con lo que todo está listo en sus calles para cerrar ciclo y celebrar el mayor evento a nivel nacional, motivo por el que el juez del caso de Daniel Sancho ha suspendido las sesiones hasta el próximo miércoles. 17 de abril, cuando terminan los días grandes y se recupera la normalidad. Es un momento para estar en familia y compartir, lo que da lugar a licencias extraordinarias, pero el chef y su padre, Rodolfo Sancho, han recibido un nuevo varapalo judicial en este momento especial. Contraste importante en Tailandia, un juicio mediático en plena celebración nacional. No sería descabellado pensar que el juicio de Daniel Sancho se programó en unas fechas tan señaladas para que el Songkram, la fiesta nacional, funcionara como una especie de cortina de humo y evitar que más medios de comunicación locales se sumaran a un juicio que genera tanta expectación a nivel internacional. Se desconoce si es así, pero lo cierto es que resulta llamativo el contraste que puede observarse en la isla de Koh Samui con la tensión de una cita judicial sobre la que están puestas tantas miradas y la celebración de los tailandeses, que están pendientes de cumplir con las costumbres y disfrutar de estos días. Las sesiones se han visto interrumpidas y no hay actividad en la corte, lo que permite un respiro para las diferentes partes, para los periodistas que informan en un escenario de altas temperaturas y sed informativa. Y también para Daniel, que tiene unos días para asimilar todo lo que está viviendo en un proceso que se le presenta muy complicado, con un alto porcentaje de los expertos apuntando a la pena de muerte permutable por una cadena perpetua si el rey de Tailandia accede, algo que se presume que ocurriría en ese hipotético caso, a concederle el perdón del máximo castigo. Una fiesta multitudinaria y un atractivo más para los turistas. El Songkran se traduciría literalmente como paso astrológico, lo que indica ese cierre de ciclo, cruce hacia una nueva etapa y sumamos una vuelta al sol, si nos ponemos intensos. Así que para los que terminan el año el 31 de diciembre, como ocurre en Occidente, o entre finales de enero y principios de febrero, como China, es una oportunidad para festejar otra vez. Ya veíamos en la actualización del calendario de sesiones del juicio cuáles eran los principales festejos de este evento, pero hay que destacar también el hecho de que suma un atractivo más para los miles de turistas que quieren conocer Tailandia. Pero allí no solo es momento para la juerga, como ya habíamos hablado, sino que la pata más cultural y esa parte tradicional y de costumbres hace que se reúnan en la mesa con la familia y personas más cercanas, tal y como podríamos hacer en España, en nuestra noche vieja. Hay tiempo para el disfrute, para mojarse y para celebrar, pero también para dedicarlo a lo importante y a lo que sienten tan suyo en su fiesta nacional, tanto así que lo extienden durante varios días y se convierte en motivo suficiente para pulsar la tecla de pausa en una importante cita judicial.